Ya no sé las veces que he escrito el guión de este vídeo, de verdad. Me pedíais que hablase de Valle Salvaje y bueno, voy a hablar, pero esto no es un vídeo, como los de La Promesa o La Moderna. Por razones obvias, yo no puedo ponerme a hacer teorías de esta serie, aunque bueno, yo lo que os aconsejo es que la veáis todos los días a las seis y media en la uno. Pero hablando en serio, yo por mi parte hago este vídeo lo primero de todo porque mi labor en Valle Salvaje, os anuncio, ya ha concluido. Yo ya he terminado, aunque como dice siempre mi querida Elisa, la guionista de Plató, a la que voy a mencionar mucho, he terminado pero por ahora. Y quiero contaros un poco cómo ha sido vivir este arranque de serie desde el otro lado, cómo ha sido la experiencia durante estos meses y en fin, explicaros cómo se saca adelante una serie así. Porque madre mía el trabajazo que hay detrás. Y lo primero, que creo que es la pregunta que más me han hecho, no, los guionistas no se reparten las tramas y escriben cada uno una. No. Voy a explicaros cómo se hace eso, aunque tampoco voy a entrar mucho en detalle porque si no este vídeo se convierte en una clase de horas. Así que nada, soy vuestro cien fuegos como siempre y esto ha sido mi experiencia en Valle Salvaje. La oportunidad a mí me llegó de manos del propio Josep, de Josep Sister, el creador tanto de Valle Salvaje como de La Promesa. Y tenéis que conocer su nombre, vamos, la gran mayoría, por supuesto, sobre todo si veis estos vídeos. Y si tanto os ha alegrado que haya participado en Valle, pues ya sabéis, las gracias a él. Esto fue hace ya un montón de meses, en marzo, que yo siempre digo que llevo guardando el secreto desde el capítulo en el que Jimena volvía a La Promesa. Lo primero que hice entonces, porque mi incorporación no fue inmediata ni mucho menos, fue aprovechar y estudiar y documentarme de la época al máximo. Me empapé del siglo XVIII, de cualquier hecho anterior al año y la década en la que se ambienta la serie, de aspectos de la vida cotidiana, del lenguaje, qué libros se leían, de qué temas se hablaba, qué figuras eran relevantes, las leyes, la guerra a la que ha ido Rafael, qué avances se llevaban a cabo, todo. Me hice mi dossier, mi línea temporal y hasta me leí ficción ambientada entonces o me vi series de más o menos esa época. Que no es que una serie de época sea un documental ni tenga que serlo, no deja de ser una serie y lo que prima es la ficción y la trama, pero conocer la época yo siento que a un guionista le da muchísimas tablas para manejarse en cualquier cosa que venga cuando estés en el guión de la serie. Ya al par de meses pues ya llegó el día de mi incorporación y yo he estado, como os digo, con el equipo de guión de plato. ¿Qué quiere decir eso de guión de plato? Bueno, un equipo de guionistas de una serie como Valle Salvaje, como La Promesa, como La Moderna, como cualquier diaria ahora mismo diría yo, se divide en eso, en varios... vamos a llamarlos grupos o estratos. Tenemos primero a los argumentistas que, en resumidas cuentas, van planificando lo que va a pasar en la serie, van, digamos, ideando la trama. Esta semana, en la trama de Adrián y Rafael, pues ellos están distanciados pero se van a encontrar y se tienen que terminar acostando. Esto se decide desde argumento. Sería una trama para una semana y, bueno, se decide esta trama y se deciden todas, obviamente. Es el mismo equipo de argumentos. Si os fijáis, cuando veis La Promesa, cuando veis La Moderna, cuando veis Valle Salvaje, veréis que en los créditos después de la cabecera, pues sale argumento y vienen los nombres de los que se ocupan del argumento. En el caso de Valle Salvaje, pues saldrá Josep Sister, saldrá David Cassani. Luego, el argumento de todas las tramas pasa a los escaletistas. Y los escaletistas, digamos, que desarrollan ese argumento para distribuirlo en los capítulos de la semana y le dan contenido para que ocupen, pues, los capítulos que tengan que ocupar. Si Adriana y Rafael, como siguiendo con este ejemplo que yo ponía, están distanciados y tienen que encontrarse y acostarse, pues hacemos a lo mejor, vamos dividiendo la trama y hacemos que el lunes, pues, están enfadados. Pero el martes se encuentran, el miércoles se acuestan, el jueves, pues, como ya se han acostado, pues tienen que hablar de las consecuencias de lo que ha pasado. Y el viernes, pues, van a llegar a una conclusión que ya nos va a dar pie a la trama de la siguiente semana. Esto es un ejemplo completamente hipotético, no es un spoiler y, de hecho, es un ejemplo que yo me baso en él en la trama de los capítulos que hemos tenido esta semana, porque se acostaron este miércoles. Así que, bueno, tenemos eso, las escaletas que vienen muy marcadas y muy indicadas desde argumento y en las escaletas, obviamente, pues se hacen todas las tramas. Se organizan, como digo con este ejemplo, todas las tramas que haya en la serie. Y con las escaletas, en ellas también se reparten los decorados en los que ocurre cada escena. Si una escena es en el salón, si es de día, si es de noche, si es en interiores, si es en exteriores, en algunos casos. Por lo que es vital que, bueno, pues que las escaletas balanceen bien los escenarios y también los personajes que van interviniendo en las escenas, porque ya sabéis que estas ficciones se graban todos los días, no se puede parar y se usan dos platos a la vez. A veces incluso hasta tres si coinciden grabaciones en los dos platos con exteriores. Así que una escaleta es un rompecabezas curioso. Curioso, trabajoso, pero cuando hay una buena escaleta, pues hay un buen capítulo. Lo cual en Valle Salvaje ocurre casi siempre. Espero que haya quedado más o menos claro, porque, bueno, abrevio mucho las explicaciones, porque, como digo, si no es que este vídeo, y ya va a ser largo de por sí, pues nos duraría una eternidad. Después de que estén las escaletas, pues a partir de ellas, los dialoguistas escriben los guiones propiamente dichos. O sea, los dialoguistas son los que seguramente vosotros llamáis guionistas a secas, que son los que escriben esas hojas que se estudian los actores, porque es donde están los diálogos. Y cuando están escritos estos guiones, pues pasan al equipo de guión de Platón, encabezado por, en este caso, Elisa Lucía Jareño. Cuando termine Valle Salvaje, al comienzo de los avances vais a ver que pone guionista de Platón, Elisa Lucía Jareño. Igual que si veis la promesa, pues veréis guionista de Platón, otra persona. En la moderna, otra persona. En Sueños de Libertad, otra persona. En todas, en todas hay un guionista de Platón. Es una figura esencial en todas las diarias, y yo diría que en todas las series. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace un guionista de Platón? Los guionistas de Platón analizan, leen y releen, y vuelven a releer y trabajan todo lo posible los guiones para que la versión final, la versión que se rueda, llegue, por un lado, lo mejor posible que pueda llegar. Y por el otro lado, teniendo en cuenta que hay varios guionistas, todos trabajando en el mismo proyecto, pues intentar un poco aunar lo que viene siendo el estilo, la visión, el tono, el código de la serie, pues lo máximo posible, para que parezca que todo lo ha escrito una persona. Un poco como intentando llevar también, de la forma más fiel, más pura, la visión que hay desde que se idea la historia hasta el final. Todo esto en una diaria, ya sabéis cómo es el ritmo. Vertiginoso, es poco acelerado, y bueno, que no se para ni un segundo, como digo. Es una maquinaria perfectamente engrasada, donde todas las piezas tienen que moverse, y tienen que moverse al mismo compás. Yo afortunadamente, entre esta rutina de YouTube, tengo un vídeo cada día, y bueno, y luego aparte pues mis propios proyectos, pues yo ya el ritmo de diaria lo llevo. Y luego aparte, o sea, el formato diario, la serie diaria son mi gran pasión, es el formato al que yo me quiero dedicar siempre. Así que el tema de coger el ritmo no fue ningún problema. Yo, para el día 2, ya estaba adentrísimo. Ahora, ¿qué es lo que iba haciendo yo? Bueno, lo primero, dado que el tema historia y el tema época es uno de mis fuertes, solo tenéis que leer posbellum para verlo, pues intentaba revisar que todo se mantuviera o sonase a época, como si fuese un documentalista. Desde revisar cada expresión, refrán o palabra, hasta sugerir acciones o corregir anacronismos. Comentando, pues a lo mejor, pues eso, pequeños detalles. ¿Qué veía conforme leía los guiones? Y conforme leía los guiones también, pues iba buscando por todas mis fuentes de confianza cualquier, digamos, información extra que me pudiese ayudar con esta documentación. Porque, bueno, no es que sea justo esta tarea de documentación una que me sea muy ajena. Al escribir tantas cosas de época como escribo yo, estoy más que habituado. Y la verdad es que me lo pasaba muy bien, porque se sentía un poco al trabajo que puedo hacer muchas veces en los vídeos de La Promesa, que yo creo que soy el documentalista de YouTube de La Promesa, contando cositas de la época, ¿no? Como el otro día mismamente con lo de la sala de música, o cuando hice el vídeo de los cuartos de baño, o los vídeos sobre la guerra, sobre las mermeladas, las vacaciones de los marqueses... En fin, todo eso, ya sabéis. Solo que en este caso, aparte de que no lo estoy haciendo en un vídeo, pues lo estoy haciendo y estoy viendo su aplicación directa en la serie. No sé, un ejemplo, a ver, que se menciona un deporte. Pues existe el deporte, lo primero. Se jugaba aquí, ¿quiénes lo jugaban? ¿Cómo se jugaba en el siglo XVIII? Pues así, con mil ejemplos que se os puedan ocurrir. Todo eso, pues, un dossier de documentación, con sus imágenes, sus recursos, todo bien puestecito. Y, bueno, deportes o hierbas, ungüentos. Un personaje tiene que usar hierbas. ¿De qué pueden ser? ¿Cómo se usaban? También, la verdad, yo aquí he notado el tener mucho bagaje de conocer muchas diarias, tanto de las que hay ahora como de las que ha habido en el pasado, ¿no? Desde Ponteviejo Amar, Acacia, Bandolera, cualquiera. Porque es como que hay cositas que yo tenía muy interiorizadas. Un día nos dijeron... Los señores no pueden dar las gracias al servicio. Y yo pensando, claro, los señores nunca dan las gracias al servicio. Ni la daban en la vida real, ni la dan en ninguna serie. Por ejemplo, La Promesa. ¿Habéis escuchado alguna vez que un señorito, o Cruz, o quien sea, le de las gracias a un criado? Nunca. ¿Que los personajes van a leer? Pues, yo ahí, con mi lista, ¿qué libros leería cada personaje? Cosas así. Detallitos pequeños, pero detallitos que yo creo que le dan mucha profundidad al worldbuilding de la serie. Dentro de esta tarea de documentación, una de las cosas que a mí más me gustó hacer fue un traductor de horas, como lo escucháis. Porque leyendo los guiones yo pensaba, esta gente que vive en el campo, sin relojes, aunque hubiese algún que otro reloj para hombres. Yo pensaba, no tienen una concepción del tiempo como la nuestra. No pueden hablar de horas exactas, o de minutos, o de... Ya sabéis. ¿Me entendéis? Y justo nos hicieron esa petición que querían que los términos horarios sonasen más de época. Pues ahí yo ya tenía preparado mi traductor de cómo se podían sustituir términos súper comunes para nosotros, tipo solo a cinco en punto, pues a términos con referencias más propias del siglo XVIII. ¿Qué más? ¿Qué más hace el equipo de Plató? Pues en varias ocasiones también con Elisa, la guionista de Plató, nos ocupábamos de los textos que se insertan y que vosotros veis en documentos durante las escenas. Seguramente estoy poniendo por aquí a lo mejor el acuerdo matrimonial de Adriana, o algo estaré poniendo, ¿no? Pero me refiero a esto. Las cartas, las direcciones en los sobres, algún informe o texto que se vea, un libro incluso, bueno, en Valle Salvaje no, pero en La Promesa pues un artículo de periódico puede ser, un texto que se vea en un cuaderno, en una carpeta, todo eso lo escribe guión de Plató. Ya sea una simple cifra en una hojita, aunque no se vea se escribe, o ya sea un documento que consulte los personajes y tenga cinco páginas. De nuevo, tener tablas y tener mucha práctica a mí me ayudaba mucho para estas tareas. ¿Hay que hacer un documento que esté en época? Pues para algo. Y esto ya es una cosa completamente ajena a mis propósitos de dedicarme al guión y de hacer historias de época o diarias. Yo a mí me encanta coleccionar documentos antiguos, tengo periódicos, gacetas, tengo hasta testamentos. Así que ya estoy acostumbrado a leerlos. ¿Hay que escribir un documento así? Pues ya está. Te lo saco en un momento. ¿Hay que escribir un poema? Que un día había que escribir un poema. Pues no voy a decir lo que me dijeron cuando lo escribí, pero les encantó. Y sobre todo, de verdad, quiero destacar, es que, de verdad, la figura del guionista de Plato. Porque de verdad es un pilar maestro, yo creo, en estas producciones. Y Elisa, la guionista de Plato de Valle Salvaje, no sabéis todo lo que me ha enseñado y todo lo que he aprendido a su lado. De ella y de la analista de guión que se llama Casandra Balvas. Dos maestras, dos compañeras, que bueno, para mí son mamá y papá. Otra tarea. Además, esta tarea era de mis favoritas. Era el pasar escenas a exteriores. Esto puede ser súper sencillo o puede darte quebraderos de cabeza. Pero a mí me encanta. Básicamente se trata de una escena que te piden pasar a exterior, adaptarla, y bueno, tienes que hacerlo intentando mantener lo máximo la fidelidad a la escena que ya estaba escrita. Un ejemplo. Tenemos un personaje que está leyendo en el salón de la casa. Y hay que pasarlo exterior. Pues lo puedes pasar perfectamente leyendo a cualquier decorado exterior, el porche mismamente. Si fuese la promesa, pues siendo un poco más concreto, pues tenemos a Catalina leyendo en su habitación. Pues la ponemos leyendo en cualquier parte de los jardines del palacio. Hay otras que no son tan fáciles, que hay que hacer más cambios, o que a lo mejor hay diálogos que hay que cambiar porque no tienen mucho sentido estando en exteriores. Pero bueno, se hace. Es desde luego una tarea que yo creo que te hace soltar mucha dopamina y en la que te puedes poner un poco creativo. Y desde luego, en tándem con Elisa, la verdad es que nos, digamos, retroalimentábamos muy bien con algunas ideas. Que, por cierto, existe la labor contraria, que es coger exteriores en casos de emergencia porque se han caído y adaptarlos a Plató o readaptarlos a Plató. Cuando eso pasa, se para el mundo, ¿eh? Porque eso siempre pasa cuando se necesitan. Pero no hay nada, como digo, que un guionista de Plató no puede hacer. Y hablando de que no hay nada que no puede hacer cuando entréis en Netflix a ver Valle Salvaje, la sinopsis breves de los capítulos, de eso también nos ocupamos. El caso es que nosotros, como digo, estamos estudiando al detalle cada guión, procurando que no queden, si los hubiera, ningún error de continuidad, de concordancia, que se mantenga el record de los personajes, de sus emociones, de sus relaciones, de si un personaje estaba en una escena, en un sitio, en la siguiente no puede estar en otro. Básicamente, no puede estar en dos sitios a la vez. Y esto y más, pues lo hacíamos de todo guión, de cada semana, se elabora un informe y se pone en común con los directores de la serie primero y con todos los jefes de departamento después. Esto ocurre en reuniones y si os tengo que ser sincero, asistir a ellas ha sido una escuela como pocas. Porque ahí se ve como una diaria es un trabajo en equipo al 100% y todos tenemos que remar juntos porque el vestuario tiene sus inquietudes y propuestas, igual que peluquería, igual que maquillaje, igual que arte, igual que producción, todos. En esas reuniones se organiza cómo se van a rodar las escenas, básicamente, y repito, es un trabajo que requiere de todo el mundo. Porque es ahí, y con ese trabajo en equipo que menciono tanto, que el texto en papel, que es el guión, se convierte en lo que vemos luego en pantalla. Y de verdad, yo no he podido quedar más fascinado con ese proceso. Quiero hacer una parte aquí y hablar de un departamento que a mí me era muy ajeno. Yo puedo admirar el trabajo que hacen, pero mi conocimiento sobre el campo es muy limitado o era más limitado antes. Y es el departamento de dirección. Valle Salvaje tiene cinco directores. María Almagro, Ozo Perozo, Verónica Sáenz y Ruth Caudeli, que dirigió, por cierto, esta última, una de mis escenas favoritas de La Promesa, que fue La Despedida de María Antoni Cruz. Durante un tiempo hubo otro director también, que era Jesús Font, que en una parte digo que en mi primer día me hizo sentir súper bienvenido cuando supo de mi pasión por las diarias. Y luego está el quinto, que es el director de los directores, el director de la serie, Miguel Conde. Que el nombre os tiene que sonar sí o sí. Y si hay algo que he aprendido muchísimo en esta serie con estos directores es a confiar. A confiar en los directores, digo. A confiar en que de lo que hay en guión pueden hacer, bueno, pueden hacer, van a hacer una obra de arte. Y diréis, Juan, que exagerado. No, de exagerado nada. He aprendido que todos suman. Esto también fuera de dirección, ¿no? Todos los departamentos suman, todo el equipo suma, todo el mundo eleva la apuesta. Y luego, quitando que no me han podido tratar mejor en lo profesional todos ellos, en lo humano, otro tanto. Porque estando en las reuniones, uno aprende de la visión de cada director y escuchando las propuestas que hacen de qué es lo que les mueve a ellos, de cómo entienden a los personajes, cómo llevan su viaje, es que de verdad eso no hay palabras para expresar el auténtico máster que ha sido. Y es muy curioso porque, como digo, son cinco directores, cada uno, pues cada uno diferente. Pero la serie tú la ves y ves pues lo que yo decía del equipo de guión de Platón, Una visión aunada con un tono y un código concretos como es el de la serie. ¿Por qué? Pues porque hay una figura que es la del director de directores que se encarga de que todos vayamos a una. Que en este caso pues es Miguel Conde. Su nombre, como digo, tiene que sonar porque es el director de La Promesa y bueno, de La Promesa y de todas las diarias de Bambú porque Gran Reserva al Origen, seis hermanas, dos vidas... En todas ellas ha estado y bueno, y en otras que no son diarias, ¿no? Yo como vosotros, pues conocía la trayectoria de Miguel Conde, su trabajo en La Promesa por supuesto, pero obviamente no lo conocía en persona, quiero decir. Aunque bueno, él como un montón de gente me conocía por el de los vídeos, obviamente. y la verdad no sabéis el privilegio que ha sido conocerle ya en lo profesional y poder verle dirigir, poderle ver trabajar en directo, tanto en plató como en exteriores, que también estuve en exteriores. Un auténtico, de verdad, aprendizaje sobre cómo dar vida a un guión. Y como no consigo yo encontrar palabras para explicar a qué me refiero y por desgracia con el ejemplo que voy a poner tú tampoco os voy a ayudar, pero el mayor ejemplo es el primer capítulo de Valle Salvaje, el capítulo piloto. Porque yo hacía meses antes del estreno que yo me había leído el guión de este capítulo. Me lo había leído además varias veces. Entonces llego y veo el episodio que lo ha dirigido él. Y es que en cada escena yo descubría algo que iba más allá de mi imaginación. Y esa experiencia, ese descubrimiento, eso es el verdadero aprendizaje que no sé cómo expresar muy bien con palabras. Eso es el verdadero aprender a confiar en que si lo del papel es bueno, si el guión es sobresaliente, lo que se va a ver en pantalla va a ser todavía mejor. Sobre todo si cuentas eso con un equipo de dirección que conoce el formato, que conoce cómo se trabaja en diaria y especialmente cómo es en el caso de Valle Salvaje. En todos los departamentos, no solo dirección, si es ambicioso y quiere hacer pues algo que nunca se haya hecho en diaria. Y tienes pues el ejemplo de Miguel con todo el bagaje que tiene, tienes el ejemplo de María Almagro que ha trabajado en Regreso a las Sabinas que va a ser la primera diaria de Disney+. En definitiva donde quiero llegar con esto es que allí se podía aprender de todo el mundo y estar en plató, estar en rodaje, en silencio, solo. Bueno, yo en rodaje en realidad no pinto nada, yo no trabajo en el rodaje, yo trabajo, yo tengo que estar en una oficina, pero estar allí, bajar a ver una escena en silencio, viendo cómo todos trabajan, viendo cómo se levanta la serie, eso como digo es un auténtico máster. Y quiero mencionar también, ya que estoy a las scripts, que bueno, las scripts son compañeras inseparables de los directores que llevan la continuidad de absolutamente todo, 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 un trabajo admirable y bueno, y las de Valle Salvaje además son súper profesionales, me diréis, Juan, que hace una script, lleva la continuidad como digo, de todo, cuentan los días que han pasado en la serie, todo, o sea, se saben el camino de los personajes al dedillo, todo lo que ha pasado son una wiki y con las de Valle Salvaje yo me he sentido también muy bien acogido, siempre tenían alguna propuesta interesante que escuchar y bueno, y también tenían comentarios muy positivos ante mis inquietudes, la verdad, que me han dado mucha confianza y les quiero agradecer siempre pues sus buenas palabras conmigo. Es que en definitiva, yo allí me he sentido súper integrado con todos, con todos mis compañeros, con mis compañeras de guión y bueno, con todos los departamentos básicamente, vamos, en vestuario con las astras, en arte, con los auxiliares, hasta, bueno, en mi último día hasta los del catering han venido a despedirse y mirad que antes de mi primer día yo tenía cierto vértigo y nerviosismo por ver cómo encajaba con el equipo porque como digo pues remar todos juntos a favor de obra es esencial en una diaria pero lo cierto es que a la semana ya me sentía como si llevas allí toda la vida. Al final, si las series diarias y aquí me voy a poner súper cursi, lo siento, pero si las series diarias son series hogar es porque sus equipos son una familia. Y en el caso concreto de Valle Salvaje lo más fuerte no es que muchos de los integrantes del equipo sean profesionales a los que en algunos casos yo admiro desde siempre o sigo su carrera desde hace mucho tiempo. Como el propio Miguel Conde, Tania Álvarez de vestuario, como Alex Conrado el compositor que, bueno, de hecho Alex Conrado una de las personas que lleva apostando por mí desde hace años y años y años. Una de las primeras personas que leyó mis primeros escritos y a la premier de hecho fui con él. Lo fuerte no es que esa gente yo ahora la haya podido llamar compañeros sino que además son gente o compañeros que han apreciado y admirado el trabajo que he hecho. Lo fuerte ha sido no sé ver que muchos se quedaban a lo mejor pasmados e interesados al escucharme hablar del formato diario o en mi caso para mi niño interior al estar ahí con los guiones de José Manuel Seda que interpreta a José Luis al duque de Valle Salvaje por Dios José Manuel Seda un actor que yo llevo en la tele viendo desde niño. Yo estaba flipando. En general en resumidas cuentas han sido los mejores meses de mi vida donde he podido comprobar de primera mano mi valía y también cómo estaba ya preparado para muchos de los requerimientos del trabajo en plató. Las tablas como digo el conocimiento del formato así como del tónico digo concreto de este tipo de producciones ya sea Valle Salvaje ya sea la promesa por ejemplo que bueno esa es que me la conozco como la palma de mi mano creo yo de tantos vídeos al final bueno se nota yo creo que se ha notado que yo he hecho como bueno tomándomelo como un trabajo yo he hecho seis horas al día a lo mejor que se dice pronto viendo todas las diarias que hay para estar al tanto de todo lo que se hace sí sí todas Valle Salvaje la promesa la moderna sueños de libertad cuatro estrellas no os penséis que estoy todas las horas sentado se pueden ver mientras haces otras cosas mientras vas al gimnasio o vas al supermercado pero sí todo eso es lo que yo creo que me da tablas y me da mucha resolutividad también para tomar decisiones rápido y luego está todo lo que tenía que aprender todo lo que tenía que crecer que gracias a como digo el equipo de plató a Elisa y a Casandra la analista más todo lo que me han enseñado de forma directa o indirecta el resto del equipo pues aprendido está o en camino de ser asimilado también está desde los indringulis del traslado de escenas exteriores hasta el organizarse bien para tener cada escena y cada información a mano hasta el mediar entre departamentos remando siempre a favor de obra y sobre todo también estoy muy feliz de bueno comprobar al fin y al cabo una cosa es tener un sueño y otra cosa es hacer tus primeros pinitos que podría ocurrir imaginaos la pesadilla descubrir que no me gustaba pero no para nada así que muy feliz de descubrir que sobre todo yo tenía pasión pasión de sobra por este tipo de historias eso ya lo sabéis por este formato diario que además yo en concreto creo que son el futuro y desde luego espero que sean también mi futuro acabo feliz acabo satisfecho acabo orgulloso y tengo suerte de poder compartirlo con con toda la gente de este canal con todos los clippers que sois casi 100.000 ya y con esto me abro un poco y os digo una cosa que bueno nunca he dicho porque a mí no me gusta hablar de mi vida privada yo no tengo una familia con la que compartir este camino o mis logros yo he tenido que batallar mucho para salir adelante y para llegar hasta aquí es más nunca pensé que algo como lo de Valle Salvaje o bueno lo que he vivido este año en Madrid o el venir a estudiar el máster de guión pudiera ser posible y por eso quiero darle las gracias a mis vecinas y a mis profesoras de la universidad dispuestas ellas siempre a ayudarme a pagar mis estudios entre todas primero mi carrera después esto dispuestas a apoyarme siempre y ahora a ver Valle Salvaje todas las tardes ellas y vosotras sois la razón de mi futuro ahora que puedo valerme por mí mismo y concluyo con esta foto de esta super camiseta que me hicieron todo el equipo y que me regalaron mi último día por sorpresa que fue como la típica despedida de actor que le dan el ramo de flores pero con la camiseta y que está dedicada por el maravilloso elenco de actores de la serie y por el director muchas gracias a todos de verdad esto seguro que lo estará viendo alguien de Valle Salvaje muchas gracias de verdad muchas gracias por todo Valle Salvaje y a vosotros muchas gracias por todo Clippers no os perdáis Valle Salvaje de lunes a viernes en la 1 a las 6 y media y en Retuve Play y Netflix después y en cuanto a mí pues nada a por la próxima diaria ¡Gracias!